Con presencia en cuatro diferentes continentes, Cinépolis se ha extendido alrededor del mundo y la próxima semana su director general, Alejandro Ramírez, recibirá un galardón por parte del sector cinematográfico estadounidense. ¿Quieres conocer los detalles de esta noticia? Mi nombre es Miguel Payares y bienvenido a Economía Universal. Durante la próxima convención anual de la Asociación Nacional de Dueños de Cinépolis, de Estados Unidos, el director de Cinépolis será reconocido por su labor en la industria cinematográfica. El evento llamado Cinemacon se realizará en Las Vegas, Nevada, del próximo 23 al 26 de abril y contará con múltiples personalidades de este sector. Cinépolis atiende a más de 300 millones de invitados cada año y es la segunda cadena más grande en número de asistentes en todo el mundo. Esta empresa de origen mexicano opera más de 5 mil pantallas y emplea más de 38 mil personas. La Asociación de Cines de Estados Unidos dice que Ramírez se ha convertido en un líder de la industria global. Alejandro Ramírez no solo tiene influencia en el sector cinematográfico, también es miembro de las juntas de BBVA Bancomer, el Instituto Mexicano para la Competitividad y de la Junta de Supervisores de Harvard. El Instituto Mexicano para la Competitividad y de la Junta de Supervisores de Harvard.